Después de terminar la ceremonia de sucesión, Gilard observó a los chicos y pensó que Yoden ni siquiera había llegado al centro del laberinto por estar distraído por la magia y los monstruos. El hecho de que hubiera actuado de esa forma en la ceremonia era decepcionante, pues había perdido de vista el objetivo por culpa de su curiosidad. Por otro lado, Cian y Ciel fueron capaces de pasar las trampas y los monstruos sin problema, pero no fueron capaces de derrotar al minotauro debido a su falta de experiencia, algo que se podría corregir con entrenamiento, Gilard los felicitó a todos diciendo que lo habían hecho bien, agregó que los había visto a todos y había pensado que sería una prueba difícil, pero todos habían hecho un buen trabajo, justo después, se dirigió a Eugene mencionándole que había sido el más sobresaliente de todos los chicos. Eugene le agradeció y Gilard lo elogió por sus métodos para superar las trampas y monstruos, especialmente la forma en la que se había enfrentado al troll cara a cara, ganando sin ser herido, al escuchar esto, Gargis con incredulidad se preguntó cómo había ganado contra ese troll con ese débil cuerpo, Gargis pensó que de tener las medicinas de su familia, Eugene podría llegar a tener un cuerpo mucho más fuerte. Por otro lado, Loberian mencionó haber pensado que deambularían por días en el laberinto y reconoció que superaron sus expectativas, mientras pensaba que, incluso si eran chicos, seguían siendo descendientes de Bermud y tan solo con. Mirar su talento era algo disfrutable, después, Gilard dijo que quería un banquete ahora, sin embargo, no había tenido tiempo de prepararlo porque no esperaba que salieran tan rápido. Por eso les dijo que debían ir a descansar y le pidió a Loberian que llevara a los chicos de vuelta, rápidamente, Loberian se fue con los chicos, pero antes de que se fueran. Gilard llamó a Eugene diciéndole que él iba a acompañarlo, al escuchar esto, Ciel preguntó si le daría su regalo ya y Gilard respondió que no había razón para posponerlo, además, mientras más rápido se lo diera, sería mejor para Eugene, Ciel, decepcionada, pensó que visitar la sala de tesoros era algo que le había rogado a su padre muchas veces, pero al final nunca la llevó ni una sola vez. Después, rápidamente, Eugene se retiró con Gilard y de camino, este último dijo que era bastante bueno con varias armas y Eugene dijo que lo alababa demasiado, pero Gilard negó esto recordándole que había derrotado a los monstruos del laberinto con la espada y el escudo, y había usado la lanza para derrotar a Sian y Desaira, esto último lo tomó por sorpresa, pues no sabía que el patriarca se había enterado de su pelea con Desaira, sin embargo, no le dio importancia pues, después de todo, él era el patriarca, Gilard dijo que el arma que representaba a los Lyonard era la espada, pero Bermud podía blandir cualquier tipo de arma a la perfección al punto de ser llamado el dios de la guerra o maestro de todo, pero agregó que Bermud no era él, único que usaba todas las armas perfectamente, pues su camarada Sir Jamel también era un gran maestro, quedando segundo solo ante Bermud, Eugene respondió haber leído en los cuentos que era llamado el estúpido Jamel, esto hizo reír a Gilard, el cual respondió haber escuchado esta historia cuando era niño, pero dijo que si Jamel no fuera problemático, la historia sería aburrida, justo después, dijo que, para ser honesto, Jamel le agradaba más que Bermud, esto dejó sin palabras a Eugene, el cual preguntó cuál era el motivo, Gilard respondió que, en vez del aspecto divino de Bermud, le gustaban más las cualidades humanas de Jamel, pues aunque Jamel había sentido su inferioridad ante Bermud, nunca sintió desesperación y en su lugar entrenó más duro para superar sus límites, seriamente, Gilard agregó que al final se había sacrificado por sus amigos, Eugene, para sí, consideró que era obvio que los cuentos infantiles tendrían esas enseñanzas, pero aún así no se sentía mal y dijo que, también le agradaba Jamel, generando así una sonrisa en el patriarca, poco después, llegaron a la cámara de tesoros y, tras atravesar las puertas custodiadas por dos guardias, se encontraron sólo con unas escaleras oscuras iluminadas sólo por algunas lámparas, Gilard reveló que, en realidad, él era la primera persona que venía aquí sin ser patriarca y, por esto, Eugene preguntó si en serio podía entrar, Gilard le confirmó esto mencionando que el tema ya había sido discutido con los ancianos del Senado, Eugene pensó que, además de los patriarcas anteriores, en el Senado también había personas importantes de las ramas secundarias y justo después preguntó que había en la sala de tesoros, Gilard respondió que tenían herencias acumuladas por cientos de años, entre ellas las herencias de Bermud, rápidamente, Eugene preguntó si acaso tenían la espada sagrada y Gilard confirmó esto, sin embargo, dijo que no podría obtenerla, ya que como la espada sagrada era el símbolo de Leonard no podía ser tomada por ninguna persona, Eugene dijo que era una lástima, pero Gilard dijo que había otra razón y esta era que después de Bermud, ninguna persona había sido reconocida por la espada, Eugene preguntó a qué se refería y Gilard respondió que lo sabría cuando la tuviera en sus manos, poco después, llegaron a la sala de tesoros y, tras morderse un dedo, Gilard depositó la sangre en una cabeza de león y tras esto la puerta comenzó a moverse completando así el símbolo Leonard y justo después, se abrió, Gilard le dijo que entrara y Eugene preguntó si no iba a acompañarlo, Gilard respondió que lo esperaría, pues de entrar con él no sería capaz de escoger lo que en verdad quería por sentirse presionado, justo después, Eugene sonrió y le dio las gracias por su consideración, Eugene entró y la puerta se cerró, ahora estaba solo y pensó si debía intentarlo, y mirando la espada sagrada preguntó, ¿debería probar la espada sagrada?, esta espada existía desde el origen del imperio sagrado de Juras, se decía que era una espada dada por Dios y permaneció sellada por mucho tiempo hasta que reconoció a Bermud como su maestro, hace 300 años, fue la espada que acabó con el rey demonio de la masacre, pero después de eso solo sirvió como una antorcha, Eugene se acercó a la espada y posó sus manos en ella y, con una sonrisa en su rostro, intentó sacarla, sin embargo, esta no se había movido ni un solo centímetro, pero esto no molestó a Eugene, pues de todas formas no la podría tener y por eso decidió abandonarla y buscar otra cosa, rápidamente, se percató de un arma, Aspel, la espada de la gula, una espada que podía controlar el mana de lo que cortaba y convertirlo así en su propio poder, pudiendo cortar un hechizo poderoso de un solo golpe, sin embargo, la única razón por la que la espada era útil era porque Bermud también era un excelente mago, algo que Eugene actualmente no era, además de esa espada, también, había visto armas conocidas, como la lanza draconiana Carbos, capaz de expulsar llamas del mismo nivel de un dragón, también estaba la espada de Tormenta Winnit, la cual había sido bendecida por el espíritu elemental rey del viento, por otro lado, estaba el arco trueno desenfrenado Pernoá, capaz de disparar truenos sin importar la distancia, también estaba la espada ilusoria Jabel, una espada que al aplicarle mana se convertía en un látigo con cientos de cuchillas, y por último, el escudo Zon, capaz de desviar todos los ataques hacia un vacío, Eugene consideró que todas eran increíbles, pero se preguntó si eso era todo, pues no veía la espada de luz lunar ni la lanza demonio, con ira, reflexionó que habían pasado trescientos años y cegaramente algunos imbéciles se habían llevado intencionalmente las mejores armas, las cuales eran como hacer trampa, con las opciones disponibles, Eugene pensó que Winnit sería una buena elección, pues podía usar elementales de viento al blandirla y, si acumulaba el mana suficiente, podría invocar al rey del viento, Eugene pensó que aprender magia espiritual era complicado incluso para los magos talentosos, que tenían problemas para controlar un elemental de bajo rango, pero ese problema desaparecía con Winnit, sin embargo, Eugene decidió no elegirla aún pues todavía había otros artículos que podía revisar, pues en la sala de tesoros también había gemas y accesorios, en ese momento, se percató de algo y rápidamente tomó un collar rojo, y se dio cuenta de que era el collar que tenía en su vida pasada como Jamel, este era un recuerdo de sus padres, que habían sido devorados por monstruos que logró derrotar hace mucho tiempo, vengando así a sus padres, Eugene se preguntaba qué hacía ese collar aquí, ¿acaso Bermud había traído su cuerpo a casa? Con tristeza, Eugene supuso que no habían tirado su cuerpo a una zanja de inmediato después de hacer la promesa con el rey demonio que trajo la paz, pero también había dejado a dos reyes demonio con vida, Eugene recordó a sus compañeros y recordó que habían prometido derrotar a los reyes demonio juntos, con rabia, Eugene se preguntó qué promesa habían hecho, ¿por qué habían puesto su recuerdo aquí? Además, también se preguntó en qué demonios estaba pensando Bermud, pero se calmó cuando pensó que quizás era su culpa, pues era posible que les faltara poder porque él había muerto antes de terminar, Eugene pensó que no quería enojarse con sus camaradas y llegó a la conclusión de que debieron haber tenido una razón por la que no pudieron matar al rey demonio, volviendo a las armas, pensó que había muchas que quería, sin embargo, no quería que el recuerdo que le habían dejado sus padres se quedara en la bóveda Leonard, poco después, Hillard preguntó, incrédulo, si eso era lo que había escogido, y Eugene, con algo de pesar, respondió que el collar le había gustado, Hillard preguntó si acaso estaba siendo sincero, pues había muchos tesoros impresionantes, Eugene dijo que eran objetos que aún no podía manejar, y el patriarca le preguntó si podía ver el collar un momento, al examinarlo, se dio cuenta de que era un collar viejo y crudo, no era una gema valiosa y tampoco tenía una elegante artesanía, asombrado, Hillard se dio cuenta de que sólo era un collar barato y se preguntó que hacía eso en la bóveda, rápidamente, acercó el collar a la cabeza del león y seriamente dijo que algo era raro, pues el collar no estaba registrado en la bóveda, agregó que esto no era un tesoro Leonard, por lo tanto no debería estar en la bóveda, pero Eugene dijo que lo estaba, y Hillard dijo que no tenía ningún valor, pues de venderlo no le alcanzaría ni para una espada barata y preguntó si aún así lo quería, y con entusiasmo, Eugene gritó lo quiero, y Hillard dijo que si lo quería, no se opondría, sin embargo, primero iba a pedirle a Loverian que lo revisara, pues podría estar encantado con algún hechizo, Eugene preguntó si podía verlo después de que Loverian lo revisara y Hillard le prometió que así sería, después, dijo que no esperaba que algo así pasara y técnicamente hablando el collar no era un tesoro Leonard, así que podía tomar otro tesoro, incrédulo, Eugene preguntó si hablaba en serio y Hillard confirmó esto, mencionando que esa era la promesa original, sin demora, Eugene agradeció y corrió de inmediato a la bóveda y con emoción pensó que no podía creer que alguien tan sensato fuera descendiente de Bermud, quien siempre seguía las normas, y sin pensarlo, Eugene tomó a Winit y tras desenvainarla, gritó, ahora eres mía, al caer la noche, Desaira cuestionó a Eugene por no escoger la lanza con la que ya era bastante bueno y Eugene le respondió que la elección era suya y agregó también ser bueno con la espada, Gargis mencionó que se veía ligera y destacó que un arma como un martillo o un hacha hubiera sido más adecuada para él, Eugene repitió que era su elección, justo después, Gargis dijo que si quería, podía visitar a su familia para darle pociones de músculo, enojando así a Eugene, quien dijo que no las necesitaba, Desaira le dijo a Eugene que lo ignorara y seriamente le dijo que sacara su espada, justo después, Eugene la desenvainó y Desaira preguntó qué espada era, oh atormando Waneth, respondió él, y agregó que la espada tenía la bendición del rey del viento, el cual podría llamar cuando entrenara el mana, Desaira admitió que eso era genial, sin embargo, siguió diciendo que una lanza era mejor y por esto Eugene dijo que había bastantes lanzas, ella preguntó si acaso había visto la lanza draconiana Carbos y, emocionada, gritó que cada estocada disparaba fuego, pero Eugene le aseguró que no sabía cómo se veía eso, Desaira preguntó si acaso la lanza demoníaca Ruintus, la arma más fuerte de Bermud, estaba allí, Gargis dijo también haber escuchado de esta lanza que fue usada por el rey demonio de la brutalidad, Desaira dijo, no te pregunté, en ese momento, Eugene recordó al rey demonio de la brutalidad y también a sus compañeros, el rey demonio del apocalipsis, el rey demonio del encarcelamiento, el rey demonio de la locura, el rey demonio de la brutalidad y por último el rango 5, el rey demonio de la masacre, en ese momento, Gargis le dijo a Desaira que estaba equivocada, pues el arma más fuerte de Bermud era el triturador destructivo Gigolas, Desaira respondió que el rey demonio de la brutalidad era más fuerte que el de la masacre, pero seriamente, Gargis exclamó que los rangos de los reyes no decidían la fuerza de las armas, mientras estos discutían, Eugene pensó en el triturador destructivo y reflexionó que sólo dos armas de Bermud eran de origen demoníaco, así que era posible que en lugar de guardarlas en la bóveda, la sellaran, Desaira y Gargis continuaban discutiendo sobre qué arma era más fuerte y Eugene, cansado de esto, pensó que eran muy infantiles y para sí admitió que ambas armas eran increíbles, pero si tuviera que tomar la mejor arma de Bermud, ni siquiera lo pensaría y tomaría la hoja de luz lunar, la cual era la destrucción encarnada en una espada que había sido sellada en las profundidades de Yelmut. Además, ambos reyes demonio, el de la brutalidad y el de la masacre, habían sido eliminados por dicha espada, en ese momento, Eugene se preparó para usar su nueva espada y se dio cuenta de que ésta era la primera vez que sostenía una espada real en esta vida. Ejecutó un elegante corte que llamó la atención de Gargis y Desaira, corte descendente, corte horizontal, corte diagonal ascendente variado, estocada y por último un corte horizontal elegante. Al ver esto, Gargis quedó asombrado al igual que Desaira por esa maravillosa esgrima. Mientras tanto, en la oficina del patriarca, Loverian comenzó a examinar el collar, y no le tomó mucho tiempo terminar y, sin demora, reveló que no había nada en el collar y preguntó si estaba seguro de que el collar estaba en la bóveda. Hillard confirmó esto, sin embargo, Loverian preguntó si estaba seguro de que Eugene no lo estaba engañando. Hillard preguntó por qué haría eso, argumentando que si no le hubiera permitido escoger otra cosa, podría haber terminado sin nada. Loverian consideró que un movimiento así sería improbable y exclamó que debían revisarlo de otra manera, pues aunque no hubiera magia en el collar, podría averiguar de dónde había sido traído. Hillard no había entendido a qué se refería y Loverian exclamó que leería los recuerdos de mana con magia de la gran maestra Xenia, justo después. Loverian explicó que el mana existía en todas partes y la mayoría de los objetos tenían mana en ellos, así que leería los recuerdos de mana del collar. Seriamente, Hillard dijo que lo dejaría en sus manos y, sin demora, Loverian comenzó a usar su magia con una gran concentración. De repente, recuerdos de hace cien años aparecieron en su mente y, justo después, la imagen del collar siendo comprado en la capital. Loverian dijo lo que había visto, agregando que no podía ver más, quizás porque la magia de la bóveda podría haber interferido con el mana del collar. Hillard tomó el collar y reflexionó que después de cien años no quedaba nadie a quien podría preguntarle y Loverian preguntó qué haría entonces. Hillard respondió que, al no tener magia, se lo daría a Eugene, pues él había estado dispuesto a dejar un tesoro real por el collar. Al escuchar esto, Loverian exclamó que al parecer le había tomado gusto al chico y Hillard le respondió con una sonrisa. Justo después, se levantó y preguntó por qué razón no lo haría y con una sonrisa exclamó que iba a hacer la oferta. Loverian preguntó si se refería a esa oferta y con emoción Hillard exclamó que adoptaría a Eugene Lionheart como su hijo.